Está produciendo una discusión, un planteamiento que hizo la comisión jurídica dentro de lo que está encabezando el senador por la vega, Rogelio Genao. Y eso ha causado que se alborotaran todas las mujeres. Y voy a leerle aquí textualmente de qué se trató para hacer entonces el comentario. Entonces, lo vi esta mañana pasando trabajo y tratando de justificar eso en un programa como un idiota. Lo que me hace pensar que cada vez que nosotros pensamos y depositamos la confianza en un legislador, estamos depositando la confianza en un don nadie ignorante de lo que son los procesos legales. Pero no saben nada de leyes. Hay muchos de ellos que se han ido a la universidad y han conseguido un título, pero no saben nada de derecho. Y la comisión penal acordó bajar la pena a un año en los casos que el abuso sexual se produzca a la esposa o a la concubina. El senador reformista Ramón Rogelio Genao dijo hoy jueves que no se puede castigar de la misma forma la violación sexual a una pareja que a un tercero, o sea, un extraño. Cito textualmente lo que dijo en el programa ese señal, me digo ese senador, perdón, no puedo faltar el respeto, senador de la república. Imagínese usted, todo una figura y un poder, todo un señor. Ese es lo que junto con Lidl Burkett, que ha durado más tiempo buscándose, eso sabe en dónde guisar, los reformistas saben cómo buscársela y estar enganchado siempre. Pendejo el pueblo que lo elige, que lo conoce, a todos estos gantes de la política dominicana. Ahora, dice, no puede sancionar como si fuera una violación a un tercero o un agente que usted tiene una relación formal, garantizada con consecuencias civiles. Dijo que la pena por violación sexual se bajaría a un año si el que lo viola es su esposa o la concubina en el que se realice el tipo de abuso. De acuerdo al legislador, un año no es poco para una situación en la que el esposo la despertó, a la esposa le tiró el pie, ven acá, manifestando la diferencia de que no hubo consentimiento, pero tampoco tuvo violencia. Y nada, agrega que todas las penas a las que se refiere a la violencia intrafamiliar y doméstica están entre 10 y 30 años. En el día de ayer, la Comisión de la Justicia, la Cámara de Diputados y miembro de la Comisión Bicameral, que estudia la modificación del Código Penal, el señor Alexis Jiménez, afirmó que no es cierto que en el proyecto se redujera la pena por violación. La reacción del congresista se da luego de que el senador Antonio Tavera Guzmán, por Santo Domingo, afirmara que dicha comisión redujo de 6 a 10 meses de prisión la violación sexual cuando el acto se produzca entre parejas. A través de una nota de prensa, Jiménez manifestó que ha habido una mala información al respecto, por lo que enumeró de forma íntegra los artículos sobre la violación sexual aprobados por los legisladores en la comisión. El diputado Alexis Jiménez dice lo siguiente. No es cierto que en el proyecto se redujera la pena por violación sexual y que se bajara, como lo dijo dicha comisión, para el nuevo Código Penal de 6 a 10 meses de prisión. La violación sexual se castigara cuando el acto se produciría entre parejas. A través de una nota de prensa, ha habido una mala información al respecto. Expresó que si la agresión sexual se comete contra un niño, niña o adolescente por un adulto, será sancionado de 10 a 20 años de prisión mayor. Además, el vicepresidente de la Comisión Bicameral dijo, a continuación presentamos los artículos que tienen que ver con la violación sexual. Artículo 132 del nuevo cólico penal. Agresión sexual. Constituye agresión sexual todo acto, atentado, lascivo, lujurioso, cometido contra una persona con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño o por cualquier otro medio que invalide o anule su voluntad. Párrafo 1 del artículo 132. Las agresiones sexuales diferentes a la violación y al incesto serán sancionadas con de 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 4 a 10 a 10 salarios mínimos del sector público. Párrafo 2. Si la agresión sexual se comete contra un niño, niña o adolescente por un adulto, será sancionado con 10 a 20 años. Hasta en eso la redacción, son tan brutos. Tienen que ponerle, para que esté más claro, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Pero vamos a seguirlo leyendo para no meterme en ese problema de semántica. Que ahí es que están los problemas de la interpretación, que el legislador debe ser lo más claro posible cuando está redactando una ley para que no deje lagunas. Párrafo 3. Se presumirá que la persona menor de edad no es capaz de dar consentimiento. Dice ahí que no es capaz de consentimiento. Tenía que decir que no es capaz. Le falta la palabra dar. Agréguense lo que ese verbo le varía a las cosas. Capaz de dar consentimiento y por lo tanto, cualquier agresión sexual perpetrada contra ella es violencia sin importar el modo en que se ejecute. Ahora, el artículo 133 de la violación y del incesto. Violación sexual constituye todo acto de penetración sexual perpetrado por una persona contra otra por la vagina, el ano o la boca. O si se realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto sin consentimiento o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, sin consentimiento, o sea, primeras vías, por la vía vaginal o anal, sin consentimiento mediante violencia, contrañimiento, amenaza, sorpresa, engaño o por cualquier otro medio que invalide o anule la voluntad de la víctima o que no permita que la misma manifieste su consentimiento. La violación sexual será sancionada con 10 a 20 años. Será sancionada de 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Artículo 134. Actividad sexual no consentida. Quien en una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida, y aquí es que está el problema, será sancionado con las penas establecidas por la violación en los casos siguientes. Párrafo 1. Si ha empleado engaño, fuerza, violencia, intimidación, amenaza o coacción. Número 2. Si la víctima se encuentra imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento en que se realiza a causa de una enfermedad o incapacidad mental de manera temporal o permanente. Si la víctima se encuentra, 3. Si la víctima se encuentra imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento en que se realiza a causa de una enfermedad o incapacidad mental temporal o permanente. Y lo repite. Aprobado con numerales. Artículo 134. Actividad sexual no consentida. Una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida, será sancionado con 1 a 4 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos. Entonces, ahí, ellos quisieron dar el detalle, ahí que me entrego en la crítica. Usted no puede decir que una violación varía porque usted lo haga con su pareja o lo haga un extraño. Cuando usted está hablando de que una relación sexual se produzca sin el consentimiento, por el contrario, cuando viene de su pareja es peor. Porque es una persona, hay gente que vive bajo el mismo techo y está separada. Y el hombre cree que es propiedad de él. O personas que separadas, casadas legalmente, asumen una vida con una pareja, otra pareja, y una noche se le aparece a la casa y quiere acostarse con ella a la fuerza. Entonces, ese término, para que entiendan la crítica, por la que Ramón Rogero Genao quedó como una batata porque quiso justificar y se demostró que fue él como que lo motivó y que formaba parte de esa comisión, no pueden reducir de 1 a 4 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos cuando usted tenga una relación sin el consentimiento de la otra parte, porque se trata de que sea su novio, su novia, su esposa o su pareja consensual o de hecho. Eso agrava la situación. Entonces, usted estaría motivando a que algo que ha estado encubierto durante mucho tiempo bajo una forma de violencia intrafamiliar y que ha generado muchísimos problemas, que usted incentive a esa gente que está dentro de una relación cubierta a que sea un violador. Entonces, no puede, tiene que volver y dejarlo como estaba en el anterior proyecto que se asimile a la violación, lo que establece el artículo 133. Violación sexual constituye todo acto sexual hecho de penetración contra una persona por la vagina, la boca, el ano, cualquier otro medio que se realice en contra de su voluntad. Entonces, usted se ahorra eso porque es que pudieran entender que los que son poderosos pueden hacer lo que quieran con la mujer y usted está incentivando una manera de violencia intrafamiliar, de violencia en contra de la mujer y usted está incentivando la violación entre las parejas consensuales o de hecho o las que están casadas por lo civil. Entonces, es una estupidez. Yo quise leer todo el articulado porque es que muchas veces ustedes se meten en el lío porque no saben lo que están haciendo. No saben del derecho y se ponen a buscar un conjunto de animales ahí que no saben de eso y por eso cada vez que aquí se promulga una ley tenemos que concluir una serie, construir una serie de reglamentos para cubrir los vacíos o los errores que se necesitan para la aplicación de ese código. Ese código tiene ya 20 años. En 20 años ustedes no han aprendido cómo corregir toda la basura que hay ahí. En 20 años no han discutido lo suficiente para lograr un código no perfecto, sí, pero aproximado a la realidad en la que estamos viviendo. Ese código que ustedes han querido decir, un código progresista, la primera dama, Raquel Arbaje, tuvo que arreglarse y decir, no, un código no se puede aplicar así, improvisado, con muchos errores. Y como ella ejerce una gran influencia en el presidente que su esposo, el esposo dice, miren, estudienme eso, aplácenme esa vaina, vamos a ver el tema de las tres causales del aborto, vamos a ver la cuestión y estudien las sanciones en contra de la niñez y ya, pues lo demás es historia. Entonces, no puede usted, pretendiendo justificar que la comisión que dijo que si yo, que si yo, cuando, entonces, venir a querer justificar un hecho que pudiera estar incentivando y que está demostrando que ustedes muchas veces no saben lo que tienen entre manos. asesórense con un abogado penalista, que sepan, o con, se trate de, de asuntos civiles que tengan que ver con, con indemnizaciones, con asuntos pecuniarios, hablen con nosotros los civilistas, pero consulten que hay grandes penalistas aquí. y y y y y y y